Somos positivos por naturaleza. Nos gusta sumar. Porque preferimos uno más que uno menos. Porque donde caben dos cabe uno más. Porque un año más significa algo que celebrar. Porque aunque tengas lo mejor siempre puedes dar un paso más. Refrescos positivos Mondariz. Con agua de Mondariz y sin azúcares. Tu lado positivo. ¡Suscríbete al canal!